Mirá, a nivel amateur empecé jugando, jugué con Gerardo Derito, es otro chico de La Plata que jugaba también el circuito, ahora este año no jugó. Y después con el primero que entré a campeonato a nivel profesional fue con mi primo, se llamaba Patricio Mongan. Y después ya te puedo hablar de la época de acá en España, que el primer año que vine, en el 2003 te hablo de toda la temporada. Lo hice con Marcello Yardim, que jugamos justo en contra. Jugué ese año con él, 2004 jugué con Padovani, que hoy fue nuestro entrenador. 2005 jugué con Gastón Malacalza, que ya había jugado en Argentina, con él jugué tres años. Después lo hice con Agustín Gómez y Lingo, que jugué dos o tres años también. Después de Silingo jugué con Fer Poggi un año, después con Miguel Lamperti casi tres años. Con Paquito cuatro torneos por casualidad, sí, que no fue muy bien. Y después el año anterior con Cristian empecé, que no nos fueron las cosas como habíamos pensado y lo dejamos. Y con Rami, hasta ahora, y ahora vuelvo con Silingo.